Se mantiene la advertencia para Usulután, para San Miguel, pero principalmente para los municipios de San Jorge, Chinameca, San Rafael Oriente, a fin de garantizar la seguridad de las personas que habitan alrededor del volcán de Chaparrastique. El gobierno del presidente Nayib Bukele, a través de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, van a continuar con el monitoreo permanente en coordinación con la dirección del Observatorio de Amenazas del Ministerio del Medio Ambiente. Nuestro equipo táctico de emergencias, el Cuerpo de Bomberos, continúa realizando recomendaciones a las poblaciones que están en las cercanías y, por supuesto, manteniendo una permanencia constante en el mismo. El gobierno se mantiene ejecutando acciones, priorizando la seguridad de la vida y el bienestar de la población.